20.000 empresas y 15.000 usuarios particulares se inscribieron en el programa previaje del Ministerio de Turismo de la Nación. La iniciativa tiende a estimular el turismo nacional pospandemia con una devolución del 50% de lo que gasten los turistas. El Hospital Rural de Puerto Pirámides confirmó dos casos positivos de COVID-19. Uno de ellos es un residente en la localidad, mientras que el segundo en la zona de la península Valdés. La policía realizó esta mañana allanamientos en el barrio Tiro Federal de Trelew. Es por la investigación del robo de más de un millón de pesos y 10.000 dólares a un estanciero esta semana en la esquina de Yrigoyen y Maipú. Los ladrones se llevaron un maletín con el dinero.